Y aunque le indica, no me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente, al final no tiene caso Dime qué pasó, cuál es tu rechazo Y ahora si te das la vuelta, si te das la vuelta Soy el tomador de todas las nenas amadas Muchos corazones clavados en el sofá de mi cara Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana La primera que quiero es como la van a mí que va ¿Qué? 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 Yo sé arrebata, pata, pata, pata Boom, boom Yo tengo la llave pa' que abra la pata Desamoño ya y enrola Rola, rola, rola Boom, boom Siempre es creepy y le hace daño la pangola Guayeteo a lo full, vellateo ¿Qué? No, how can't touch? Hey, me in you're my baby And he did Terodeo ¡Gracias! 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 Oh, sí. Hasta que yo te descaro. No, no. Oye, a vecesiew. No quiero tener color con esta situación Como se entere su padre. El que se va a enterarse es yo. ¡Es tú que yo! Ahí les fijas. Ahí a Akapela. Suave que la noche espera. Ya te encendí como vela. Y te apago cuando quieras. Negra toda la noche como pantera Ella coge el plano Todo es fácil Saludu Puerto